Seguramente muchos de vosotros os preguntaréis si hay mangakas de terror más allá de mis admirados Junji Ito, Shindarokago, Suenjiro Omaru o la fantástica reina del manga del terror japonés Kanako Inuki. Es una pregunta normal y corriente que todos los lectores de manga del terror japonés pues hacen varias veces al mes en el bus, en el baño, en la cola cuando estamos comprando el pan. A todos, a todos ellos le hemos dedicado tanto por el blog como por el canal de YouTube y de Rumble, siempre se me olvidan Rumble, también estamos en la plataforma Rumble. Pues a todos ellos le hemos dedicado pues entradas y vídeos, pero si hay uno, entre todos ellos, que llegó como un pendaval por estos lares y al que le hemos dedicado algunos espacios, dos concretamente y de momento, con este tres, ese ha sido el casi octogenario Ideshi Inu, Ideshi Inu, siempre inquietante. Os tengo que reconocer que yo pues llegué a los cómics o conocí los cómics de Ideshi Inu estas pasadas navidades del 2023 y en lo que llevamos de 2024 le he dedicado, como os decía, dos reseñas, dos espacios concretos que tenéis disponibles tanto por el blog como por los canales, como os decía, de YouTube y de Rumble. Una es, historias de la máscara y otra es un doblete, no suelo hacer nunca dobletes de cómics, pero con esto, con este tema de Ideshi Inu si lo hice, hice digamos una excepción, hice un doblete con los cómics Criatura Maldita y La Isla de las Pesadillas, los tres desde luego súper recomendables, igual que este que os traigo hoy, porque si no, como os digo, no estaría haciendo este vídeo. En esta ocasión os traigo otro, que es fantástico, vuelvo a decir lo de inquietante cómic de este genial autor, que trae el título de El Teatro Escalofriante. Aquí lo tenéis, de Ediciones de la Cúpula, un cómic alucinante. Es un pequeño cómic de bolsillo, como podéis ver, que ya va por su segunda edición, la primera desde el 2019. Yo tengo esta, que esta es del año 2021, y que más que terror, digamos que mezcla varios elementos, como lo puede ser, por ejemplo, el humor, o el sarcasmo, o la ironía, con las historias tradicionales japonesas y otras referencias culturales, no tan tradicionales, y más cercanas a nosotros en el tiempo y en el espacio. No es un cómic, digamos, que tú puedas, desde las primeras páginas, llegar a sentir ese terror que es tan característico, quizás, de otros mangakas. Pero, tiene su punto de vista, y este punto de vista es el que le hace, precisamente, ser un mangaka de terror, pero con su propio estilo. Es escalofriante, por mostrar claramente que en la mayoría de las ocasiones, pues, los monstruos son los humanos y sus hechos, lo que dicen, lo que hacen, más que los propios seres a los que nosotros señalamos y definimos como monstruosos. Sus 344 páginas están divididas en cuatro historias tituladas El monstruo terrorífico, Mi manda izquierda, El día en que las grullas echaron a volar, y El logro con goro. De desigual extensión, cada una de ellas. Creo que la más larga es la primera, la del monstruo terrorífico. El monstruo terrorífico, y de sí y no, hace como una readaptación peculiar, personal, de la inmortal obra de Marie Shelley Frankenstein o el moderno Prometeo, que tiene como materia prima un organismo marino al que nuestro doctor de cabecera, el doctor Furankesutain, le da vida cayendo de paso ante el amor arrebatador de su hijo recién creado, que una vez liberado del breve yugo paternal, pues se ve vagando por un Japón que no comprende, mientras se va transformando en un monstruo tipo Godzilla, un Kaiju, aunque se dice que posteriormente tendrá una descendencia post-morte, que nace de un pelo, de las profundidades de los mares. Es una historia con grandes dosis de humor, sarcasmo, ironía, y que rompe la cuarta pared en un par de ocasiones muy sutilmente, y con el ser humano, como decía, como verdadero monstruo, frente a un protagonista que reflexiona en una viñeta estupenda, en la cual viene a decir algo así como, la que han liado por un espejo roto, que exagerados, es riquetebuey, rompe un espejo el monstruo y aparece el ejército por allí, y vamos en la siguiente viñeta. Mi mano izquierda quizá no sea original y tampoco tiene mucho recorrido, y trata pues sobre la mano izquierda de un niño que cobra vida y hace cosas malvadas, pero tampoco deja de tener su aquel sobre los oscuros pensamientos, que pueda ser una mano, entre comillas, o quizá el niño realmente, o quizá todo es un sueño, no lo sabemos bien, y se puede decir que es una historia de transición. El día en que las grullas echaron a volar, es la típica historia tradicional japonesa, en la que una nena pequeña que vive al norte de Japón, y que morfesa un amor incondicional por estos animales, pues sucumbe a su enfermedad, tras ver como sus queridas grullas, han muerto por culpa de los pesticidas, supuestamente, que le echan los habitantes del pueblo, pues a los campos, supongo. La verdad es que no queda muy claro. Durante su traslado al cementerio, su cuerpo se transforma en una grulla, que vuela por el lugar, antes de desaparecer, y es, bueno, un cuento, digamos, de estos tipos tradicionales japoneses, muy, muy, muy bonito, muy espectacular. Y, por último, el ogro gomboro, es la historia de un oni, de un ogro fuerte y bondadoso, que baja a la tierra de los humanos, y donde una joven ciega, se enamora de su buen corazón, aunque no le dejan estar con él. Un gomboro hará todo lo posible por estar con ella. Incluso renunciar a su naturaleza, sacrificar su cuerno, el que tiene en la cabeza, sus garras, frente al miedo, al egoísmo, y la ignorancia de los seres humanos, que no entienden un amor, como el de la joven ciega, y el ogro gomboro. es otra historia con tinte, digamos, de tradición japonesa, y que viene a cerrar el tomo. Este tomo de el teatro escalofriante de Ideshi In, que es, como os digo, de lo más, más recomendable. Es una joyita, otra pequeña joyita más, la cuarta que os traigo, de este gran autor, de 78 años, que lleva camino de los 80, a un precio, por cierto, que siempre me preguntáis, pero ¿cuánto vale este tomo? ¿Es muy caro? Unos 10 euros. Unos 10 euros, tenéis un cómic, un manga, espectacular. Y que desde luego, os va a gustar mucho, muchísimo, muchísimo. Bueno, yo lo dejo ya, de momento, por aquí. Si os leéis el teatro escalofriante, ya me comentaréis, me lo siento, que lo siento, miles de comentarios, diarios que recibo, os toca agradecer de corazón, y nos vemos. en el próximo vídeo, en la próxima entrada del blog, de ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Decidme adiós, porque yo, yo, me voy. Nos vemos.